como para cobrar una pena máxima. Bueno, viste la cara de Marcenaro, ¿no? Tomándose precisamente el rostro, no lo podía creer, ¿no? Yo lo de Marcenaro creo que es mucho más por tener un penal en contra que por el estilo del penal. Bueno, está el propio Pansalero, no, es Uri Amaral el que le va a pegar. Atención, señoras, señores, Juventud con la chance de abrir el marcador. Viejos conocidos, Amaral frente a Rodrigo Rodríguez. ¡Viene Amaral! Gol, gol de Juventud de las Piedras, Uri Amaral, rematado a media altura. El número 36 abre la cuenta. Aquí en las Piedras encontramos la primera alegría, encontramos la primera emoción y fue de penal de Amaral que, por supuesto, con esa camiseta dedicándosela a Milán con esa lesión de las cuales le hablaba nuestro compañero en el campo de juego. Juventud de las Piedras, Uri Amaral, con convicción le pegue a Amaral. Tenía todo decidido de lo que iba a hacer. Le pegue a media altura, pero con cierta dosis de potencia. No es un estilo de remate que complica tanto a los arqueros. Es decir, cuando adivinan y se tiran a tiempo, habitualmente ese tipo de penales lo puede contener. No fue el caso, insisto, que lo tenía decidido hace rato Amaral desde el momento que colocó la pelota en el punto penal. Y de esa manera, Juventud de las Piedras